Uno por uno fueron llegando los parlamentarios de la nueva mayoría que integra las comisiones de educación al tradicional almuerzo de los lunes en el Mineduc, una cita habitual, pero que esta vez tenía un condimento especial. Afinar los detalles para el inicio de la discusión en particular del proyecto que pone fin al lucro, la selección y el copago. Les mentiría si no le dijeran que todavía hay algunos aspectos muy puntuales que provocan algún nivel de discusión, pero estamos confiados, y estoy hablando como nueva mayoría, de que vamos a lograr un acuerdo. La selección en los liceos emblemáticos, la regulación de los sueldos de los sostenedores y la fórmula de arriendo de inmuebles son temas que aún generan ciertas diferencias en la nueva mayoría. En lo que pareciera haber un acuerdo, esa es la opción de tipificar el lucro como delito. Se avanzó, por ejemplo, en que las multas y las sanciones por lucro caigan de responsabilidad de quien infringió la ley y se paguen con cargo personal y no con cargo a la subvención, que es un gran avance. Obviamente si alguien incumple la ley, obviamente tiene que tener una sanción. Entonces esas son faltas que deben tener sanciones que estén obviamente en la misma ley. Pero ya empezar a decir que esto es una falta con cárcel, obviamente es un show para la galería. Otra modificación propuesta por los parlamentarios tendría que ver con la no selección en los colegios particulares pagados, un tema que el proyecto original no toca. Es absurdo que en cualquier parte del sistema a un niño de 4 o 5 años le estés pidiendo un examen de admisión y eso lo pedimos para todo el sistema y el Ejecutivo sí está de acuerdo con eso. Comienza la discusión en particular con un plazo definido, ya que el gobierno puso suma urgencia al proyecto, por lo que deberá ser visto en no más de 15 días por las comisiones de Educación y de Hacienda y por la Sala de la Cámara para ser despachado al Senado. Pienso que podemos tener una Navidad con este proyecto despachado del Congreso Nacional. Sería una muy buena noticia, un buen regalo de Navidad para todos los niños y niñas de Chile. Presiona la resolución y definiciones respecto del articulado del proyecto y las indicaciones. Yo creo que lo importante no es si le pone suma urgencia o no, es que tengamos el tiempo suficiente para analizar las indicaciones en su mérito. Será el ministro Nicolás Eizaguirre el que explicará en la Comisión de Educación las modificaciones presentadas por el gobierno. Tras eso, comenzará la discusión en particular de las cerca de 200 indicaciones que contiene este proyecto de ley. Nicolás Eizaguirre, CNN Chile.